Hola, empezamos la semana aturdidos con la noticia del asesinato de César Criollo. Asesinan a un ciclista, a uno de los activistas ciudadanos, a uno de los grandes expertos de la movilidad en este país, lo asesinan por robarle la bicicleta. Es algo que no tiene ninguna explicación, es algo que no entendemos, es algo que no queremos siquiera considerar. La vida es sagrada, cualquier vida, una sola vida que podamos salvar, vale más que cualquier carro, autopista, puente. No hay forma de justificar esta trágica noticia y es un llamado enfático para que la policía, para que la justicia de este país responda por los asesinos de César Criollo en Flandes, Tolima, este fin de semana y un llamado para que todos los ciclistas, los activistas de este país sigamos intentando robarle la energía a tantas personas que quieren afectarnos. Tenemos que seguir insistiendo con positivismo, con calma y con unión. Gracias.